En el suburbio de Guayaquil, un hombre de 50 años sufrió una descarga eléctrica mientras pintaba en la terraza de una casa y luego fue trasladado a un hospital, mientras que el restablecimiento del servicio eléctrico en el sector tomó cerca de 30 minutos. El estallido puso a temblar tanto a los habitantes como a las viviendas de las calles Colón y La 15, suburbio de Guayaquil. Un hombre de 50 años estaba pintando en la azotea de este condominio familiar y de pronto se generó el cortocircuito. Llamaron por ello al sistema de emergencias ECU 911, cuya ambulancia se lo llevó en cuestión de 20 minutos. Parece que un amigo que estaba trabajando con él le hizo unos artificiales para que le salga la sangre, para que no se le quede cuajado, porque si no podían morir. Tras la explosión, las cuadras aledañas se quedaron sin servicio. Y necesitamos porque de todas maneras tenemos, yo tengo a mi madre de 96 años y necesito corriente. Cuando una persona entra en contacto con alguna línea de nosotros y está energizada, entonces automáticamente se desconecta. Esto lo arreglamos nosotros al momento, una vez que ya se haga la revisión de la línea y descartemos de que no haya ningún peligro para restablecer el servicio. A veces inclusive ha pasado 24 horas y no han venido. Ah bueno, ahora han venido enseguida por el problema que tuvo el ser humano. El hombre habría sufrido quemaduras internas, pero del susto. Aquí todos se quedaron en blanco, informó Jorge Escobar.